Siempre en la mente Obtene las vacas gruesas Pensamientos verdes Verde quemó y la mente va a elevar No pensamos igual Diferente perspectiva Ya se notó la movida Tres gallos cargo en mi cuadrilla Es difícil ser un santo Todos de la bola son demonios Siendo malo me divierto Cuatro personajes más agrego A la lista con quien me navego La misma gente que guarda mi respeto La raza que considero leño Con los que empecé de cero Hubo unos cambios Es difícil ser un santo Columpiando de una nube observo Escucho, acciono y aprendo De nada me arrepiento Lo hice a mi modo y lo sostengo Y claro, esto no es un cuento Me respaldarán los hechos Todo es cuestión de tiempo Mi único trabajo es noracarleño Ya me enfoqué Cocinando estas rolitas Ya me miraré Con los demás en la cima Sé que llegaré Hubo unos retrasos Pero aquí andamos Y les aseguro También hay para rato Con el equipo me mantengo estable La balanza está equilibrada Estudien lo que no saben Pinta callejera Porque soy de calle Perro responsable Para alcalde En la lumbre Me navego sin quemarme Aguante lo que les arde Ajetando sigo los dólares Doble vaso Mugras a la soda Bebiendo carave rojo Con tu morra un niño Voy a forjar Mientras me va dando Cabeza en la troca El vuelo se siente fenomenal Y se va a pasar mis hijos Silencio sabe lo sucedido Y pa' la mañana Regresa contigo Clicache cũng haré